Quiero darte un beso para despedirme Quiero yo decirte que a mi último adiós Tu a mi me engañaste con crues decepciones Cantando canciones que te dio mi amor Sigue tu camino, sigue tu destino Tu ya eres famosa cantando de mi Pero no te olvides que fueron mis besos Los que te inspiraron a cantar así Canta todo el mundo todas mis canciones Que yo enamorado escribí por ti Sigue cantando todas mis ilusiones Todas mis decepciones que sufro yo por ti Sigue cantando aquellas mis canciones Aunque jamás tú nunca te acuerdes más de mí Sigue tu camino, sigue tu destino Tu ya eres famosa cantando de mi Pero no te olvides que fueron mis besos Los que te inspiraron a cantar así Canta todo el mundo todas mis canciones Que yo enamorado escribí por ti Sigue cantando todas mis ilusiones Todas mis decepciones que sufro yo por ti Sigue cantando aquellas mis canciones Aunque jamás tú nunca te acuerdes más de mí Música Música Gracias por ver el video.